Luego de ser el ganador en las elecciones presidenciales de Panamá, José Raúl Mulino se dirigió a sus votantes, quienes entre vítores y festividad celebraron la victoria del candidato cercano a Martinelli. En su enérgico discurso fue enfático en que no se iba a dejar manejar por nadie y que su candidatura tenía independencia. Y a partir de hoy, tengo un mandato popular que legitima mi presencia ante ustedes y ante el resto del país. Yo no estoy aquí porque me puso alguien, ni porque el dedo de alguien me puso el voto popular de la mayoría de los panameños distribuidos en ocho candidatos a la presidencia. Asimismo hizo un llamado a la prensa pidiendo respeto y señalando que él mismo será garante de la libertad de expresión en Panamá. A los señores medios de comunicación mi respeto, espero y confío, aunque no sea el candidato de su elección o predilección, que me respeten, que me respeten, como yo los voy a respetar a ustedes. Mulino señaló que contactó con el presidente Laurentino Cortizo para realizar un proceso de transición ordenado. Con más del 90% de los votos escrutados, Mulino logró un 34.4% de las papeletas frente al 25% del antisistema Ricardo Lombana del movimiento Otro Camino.